No, por supuesto, ¿eh? ¡Despierta! Lo que hay que hacer es para tragar. ¿Qué vas a hacer para tragar? Pues la cena. Hay gente, hay gente. ¿Por qué esa palabrota de tragar? ¿Por qué esa palabrota de tragar? ¿No tragas tú cuando estás...? ¿Yo cómo? La hermana... ¿Te gusta la carnita? Me gusta la carnita. Y las tortas hechas hoy. ¡Ya se aprendió! ¡Eres un riñón! No me hagas la prenda porque yo... ¿Qué tal? Bienvenidos a la receta de Alcalá. Jueves 23. 23 de julio. Gilberto Alcalá Pineda está a un día de arrancar la Liga MX. Por fin, Gil. Veremos fútbol en México. Esperemos que desiente. ¿Qué tal? Rabioto, qué gusto saludarte. ¿Cómo que a un día? Si nos habían vendido que hoy tendría que... Hoy tendríamos que estar viendo fútbol. ¿Qué pasó? Eso, por eso. No que todo estaba listo. Que todo era una maravilla. Una cosa, no lo pone. Dios dispone. Y llega a los de la vernet. Todo es fútbol. Así es. ¿Te extrañas? ¿Te extrañas? Mira, espérate, Gil. Tenemos un invitadazo. Hoy está... Sí. Zamora, Zamorita, Michoacán. Presente en la receta de Alcalá, Zamorita. Adiós. Bueno. Vino a verte a cuadro, Zamorita. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pues sí, de verdad, Dan. Qué gusto verlos después de mucho, mucho tiempo. Es la verdad, me siento feliz porque me han invitado. Y bueno, yo la verdad es que ya no les debo la receta el día de hoy. Tenía algo preparado, pero pues ya fue todo muy precipitado. Y pues sacando acá ya para la próxima vez que me inviten, si es que me pueden invitar, pues ya les prepararé algo ad hoc para la noche y ad hoc para, pues, para digno de la receta de Alcalá, de lo que el señor Alcalá nos hacía en aquel entonces, sobre aquellas épocas de TVS Deportes, que todo le quedaba muy bien al señor Alcalá. Señor Zamora, qué gusto. No, no es barbero. Yo sí lo traté bien, desgraciado. No, pues eso son los mendigos. Digo, señor Zamora, le quiero mandar un abrazo muy especial. Y si lo digo, gracias a sol. Y no lo quise hacer antes porque no estábamos en vivo. Pero aquí sí lo quiero hacer, especial, porque de la gente, todos son una hermosura, la verdad, con todos sus femoles y sus... todos. Pero usted siempre ha sido una persona muy especial en el Alcalá. Gracias a Alcalá. Yo sé que usted no puede hacer la receta porque usted me dice que es fifí, que usted come pan bimbo con pasta de dientes, así muy fifí. Pero esto, esto es así de pueblo, así con su cecilita, su chicharrón y todo eso. Pero bienvenido. Ya sabes que... No, los molletes, los molletes que tú decías, Gil, eran maravillosos. Yo no me quejo, las tortillitas, las quesadillitas eran, eran, eran riquísimas. Ah, bajaba, bajaba ahí a la raza y al pueblo y todo ese ruido. Pero le agradezco muchísimo. De veras, en serio, te mando un abrazo, Zamora. Muchas gracias. Yo soy tal cosa del pastor, pero bueno, está bien. Yo pensé que usted era de gringas. Oye, Gustavo, yo pensé que era de gringas. Claro. Oh, no, no, Zamorita. Zamorita es fifí, ¿eh? Sí, yo sé, ¿no? Se le ve el color de piel. Ay, ya ahorita más. Sí. Salido al sol. No, bueno. Ya hace falta, ya hace falta una playa, unos mariscos, algo, algo que me toque el sol, ¿no? También. Ven, vengan a su casa de Cuernaval. Usted tiene casa en Cuernaval. Invítanos, invítanos, Gil, invítanos, invítanos. Igual que señor Cano. No, a ver, igual que Cano, que Velázquez, que toda la banda, que Luis Castillo. Bueno, hasta el sinvergüenza es argentino. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Como Marcelo. Como Marcelo. Oye, traía los pelos amarillos. Oye, ¿cómo lo voy a aceptar aquí? Cuando vengo de mi casa, mi vecino va a decir, oye, ¿cómo dejas pasar a cualquier sinvergüenza? No, no, lo mando un abrazo. La verdad que todos, oye, ¿qué vamos a hacer? Gustavo Calderón Cravioto, a ver. Él, pues, algo de tu tierra, algo de tu tierra. Vamos a hacer los tacos de un villamelón, como Gilberto Alcalá Pineda. Mira nomás. Ah, muy bueno. Tacos de un villamelón, nada más. Mira, 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 mira. A ver, 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 este, Gustavo Calderón, a mí otro. Muy bien, muy bien, Alcalá Pineda. Eso sí es fifí, ¿eh? Eso sí es un platillo fifí, ¿eh? No, Zamora. Y un poquito de chicharrón. No, no, fifí usted, lo que come. Van viendo con pasta de dientes y colgados porque no es pasada. Oye, Gil. Oye, Gil. Hoy la noticia fue la salida de Michel de los Pumas. Increíble, pero cierto, a dos días de que arranque el torneo. Yo me gustaría escuchar a un Puma de corazón. ¿Qué piensa de este equipo que le están armando a los Pumas en esta temporada? No, bueno, digo, no Puma de corazón. Yo no soy sangre. No, 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 pero Zamorita, espérame, espérame. Zamorita, a ver, a ver, a ver. Tú eres americanista, tú eres americanista. Oye, de verdad, por Dios. No, no, no. ¿Eres americanista, Gil? Los voy, los voy. A ver. No, yo lo voy a Chacatepec. Mira, mira, a ver, yo tengo aquí mi casuelita. Morelense de Guayapan para el mezcalito. Oye, pues la situación lo amerita. A ver, Zamorita, ¿cuál es tu opinión de tus Pumas? A nada de empezar, a nada, ¿eh? De empezar el torneo, se dicen gracias a un técnico que el torneo pasado respondió. Pues yo creo que la situación de por sí, viendo la pretemporada que hizo Pumas y el torneo este que tuvo de la Copa por México, de por sí la situación era complicada y de por sí yo creo que a Miguel González Mitchell no se le veía muy a gusto con el plantel que tenía, con todos los cambios. Si bien a un torneo de pretemporada no se le veía como una forma o como un plantel muy ad hoc para el, para, un plantel más muy ad hoc para la temporada de por sí eso no se le veía a Pumas. Y ahora con esto, pues yo no sé, este, ¿cómo va a ser la temporada de Pumas? No hay un equipo, jugadores claves que se fueron, este, el caso de Malcorro, aunque Malcorro no era un jugador muy querido en los Pumas, pero no se le veía a los Pumas como que una, un, un cuadro base o una perspectiva muy halagadora en el conjunto de Pumas. Vamos a ver ahora qué, qué, qué pasa con Pumas. Pumas creo que va más allá del entrenador, también considero esto de, de la gestación de Pumas y ya tiene varios años también esta situación del conjunto de universitario y no solo depende de que si Mitchell se quede o no se quede o de que si Mitchell, este, sea una personalidad o no. Creo que el problema de Pumas va más allá y va, y va, y tiene, y tiene muchas, este, muchas complicaciones del conjunto universitario. ¿Quién podría ser el principal, este, detractor o el principal problema para con, para con este, el equipo de Pumas, para que se vaya un hombre como Mitchell? Yo sigo insistiendo, no sé, este torneo que acaba de pasar de GNP, mucha, mucha gente lo minimizó, pero a mucha gente, mucha gente tuvo la necesidad de decir, por esto tengo que ir por un central, un delantero, un extremo derecho, un izquierdo y eso. Claro, claro. Acá está, oye, vamos a hacer tacos de Villamelón, a ver, véanme, rapidito, antes de empezar. Oye, aquí está el tonelado, a lo mejor. Espérate, espérate, ya se apareció, ya se apareció, Gerardo Velázquez de León, era andado a Parque. Ya vi el santo, ya vi el santo, ya vi el santo por ahí. Ah, mira qué legate, Jerry, ¿cómo estás? Hola, hola. Gerardo Velázquez de León Obregón, no se te escucha, no te dejan hablar, porque como te pusieron el botán, a él no le pusieron el tapabocas, no te dejan hablar. Velázquez de León. Como que, como que, como que nada, como que nada se entró para ver qué estábamos diciendo y a ver quién estaba, pero ya. Mira, 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 Velázquez de León, mira. ¿Qué te tienen en algún hospital o qué, Jerry, no me andas? No se escucha, ¿verdad, Velázquez de León? Ah, nomás se metió, no podemos interactuar con él, que nos diga ahí la producción, pero bueno, si no, mientras seguimos nosotros hasta que no, porque cuando empiece a hablar, seguramente estará, estaremos ahí en contacto con Gerardo, que está en sus ocupaciones nocturnas, como, bueno, en una de las diecisiete mil quinientos veinticinco programas que tiene, ahí en la, en la Fusco. Yo, yo, yo prendo la televisión, prendo el internet, prendo el Facebook, prendo Instagram, todo y está, el asunto del meollo y el otro de no sé qué, el rey, que en esto, pero qué bueno. Ah, no te preocupes. No, no, bien, 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 que tiene la posibilidad de hacerlo. No, oílo, a ver, ahí anda, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Te lo debo, gracias. Gracias. No te preocupes. Espérate que está comprando la leche que le encargaron, ¿ah? ¿Está comprando qué? Debe ser por eso que lo escucha. ¿Está comprando leche o qué? ¿Dónde andaba? Ah, es que no tenía video, perdón. ¿Te están nos viendo, Velázquez de León? ¿Dónde estás? Ahí te vemos, ahí te vemos. Estoy trabajando, Gilberto. ¿Estás comiendo sushi o qué? ¿Estás comiendo este...? Estoy grabando sushi, nada, cosa. Oye, oye, oye. En este programa, pura gente, es gente, ¿eh? Invitamos hoy a Zamora. A Zamora. ¿Quién es Zamora? No, 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 no digas quién es Zamora. Amorita, Michoacán, a ver, no, a mí la Zamora. Hola, hola, amigo. Me presento, ¿cómo estás? ¿Qué están cocinando, marranos? No. No. Si el caso, si tienes ahí para ver, gracias a Dios, mira nomás. ¿Una longanilla? ¿Estás cocinando huevos? Y no te la dejo, no te la doy a desear, pero es una longanilla. Vamos a hacer tacos villamelón, gracias a Dios. ¿Eh? Mira. Ah, o sea, otra vez volviste a la longanilla que tanto te gusta. Díganme que tiene un... Ay, que... Oye, está chupando, vas a trabajar. ¿Lo organizó? Ah, no le organizó todo. Yo tomo el agua del Real Madrid. Mira, ahí está, ahí está una paleta de esas para hacerla, Gustavo. Ay, está chupando también este mezcal, Gustavo Calderón, que lo había todo. Parecía bosca. Ay, cabrón, ahí está Samo, en serio. Mira Velázquez, la asesina. Mira Velázquez, asesina. ¿Qué? La asesina de Morelos, la mejor del mundo. ¿Eh? La de Yecapistla. La de Yecapistla, claro. La famosa asesina. ¿Cuál decías que era la mejor, Gil? Que no era la de Yecapistla. La mejor de Yecapistla. La más famosa de Yecapistla. Alguien dijo, alguien dijo, pero en Morelos, en Puente de Isla, en Yecapistla, en Cuernavaca, en donde sea, la asesina se hace por naturaleza. En Cuautla. Hay muchas cosas. Mira, aquí está, asesinita. La vamos a poner aquí, porque es chino. En toda esa zona de Morelos se les da muy bien a la asesina, por lo que veo, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. La asesina. Oye, es verdad que... Es verdad que te gusta más la asesina cruda. En el pincel que entramos, hablamos el otro día de la carne, y yo dije, cuando estábamos haciendo las tortas hechas hoy, este... Alguien dice, nomás, Gustavo Calderón, que es un pelado. No, no, empezó ahí con sus peladezas, hermano. No, 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 nada más pregunté si eran tortas hechas a mano. Sí, claro. Ah, ok. Oye, ¿qué onda con Samu, güey? Le salió pelo. No, le salió pelo y... No, bota. Y no me viste hace... No me viste hace 10 días todavía, cabrón. ¿Por qué? Hace 10 días parecía, no rockero, pero sí... Sí tenía el cabello bastante... Yo no, Cris, ya tuviera tanto cabello como... Como tenía su auto hace 10 días. Oye, Samu, ¿sabes qué se está rotando en el tema de la cuarentena? ¿Te injertaste pelo, Samu, ahorita? Espérate, porque estoy en una zona que creo que no tengo señal muy buena. Me voy a mover, porque... No te escuché, Gil. Me viene hasta acá la incubadora, Samu, hasta atrás, y no hay señal aquí, ¿verdad? Bien. Tú que conoces bien estos lares. Ah, Samu, ahorita... Y vamos a hacer unos tacos espectaculares, ¿eh? ¿Sí? ¿Te gustaron? ¿Qué? ¿Te gustaron, güey? Vamos a hacer unos tacos espectaculares, además... ¿De qué? O sea, ¿de qué? Son los tacos villamenoles, pero de veras, así... Nos los enseñaron ahí con la gente importante de... De, 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 de... Ah, ya encontré un lugar donde tengo luz. Ya tengo que encontrar un lugar donde tengo. Mira qué guapo me veo con esta lucecita, Gilberto. ¿Eh? Oye, tú muy bien. Sé que bien me veo con esta lucecita. Ah, qué diferencia, qué diferencia. A ver, gracias, señor Norricón. ¿Sí te gusta o no? Sí, ya se ve diferente, ya se ve diferente. Gente. Porque en la empresa donde... Porque en la empresa donde tú ibas a hacer... A decir mentiras y del arbitraje a defender a Bricio, no tenían tan bonitas instalaciones como esta, la verdad. Ja, 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 ja. Ya se ve lo... No me hagas hablar. ¡Samo! Por favor, dile, dile. ¿Te acuerdas, Samu? Cuando veías los partidos decía, el pito de Alcalá, ¿no? Entonces, el pito de Alcalá. Entonces, está... Ahora vamos con Gilberto. Sí. Y Gilberto estaba metido en una, en una cabina de como de radio horrorosa, llena de COVID-19, ¿no? No, era como el bar, ¿no? Era supuestamente el bar, ¿no? Sí, lo que pasa es que... Ya no era esa época. Pensaron que Gilberto es que se viste en bar, pero son tan estúpidos que no se dieron cuenta que era con B grande, no con B chica. Lejos de tener ni idea de lo que era la B chica. Oye, ¿qué te dan de con... ¿Qué te dan de tomar ahí en esa televisora de la... No entiendo, no. Es algo mineral, mira. Parece vodka, ¿no? En jueves... Como vodka. No, tengo mi botellita de agüita mineral. En jueves, en jueves no puede ser tanto. En jueves no puede ser tanto. No seas malo. O sea, los dejo un maldito día y de repente aparece Zamora, que fue mi esclavo durante cuánto tiempo... No digas, no digas los zapatos. Una semana, ¿no te acuerdas? No te exageres, ¿apoco? No, porque no hay... Y tú dices que habilitarse los zapatos, no yo a ti. Ah, no, tú te intentas de negro. No, recuerdo, recuérdate. No más porque no hay Conapred. Eso ya no podemos hacerlo en estos tiempos, Samo, porque nos meterían en la... Bueno, la Conapred ya no existe. Ya no existe. Ya la desaparecieron. Y la Comisión de Derechos Humanos, bueno, ni hablemos tampoco, ¿no? No, no podemos criticar, por ejemplo, cuestiones físicas, ¿no? De las personas, pero la verdad es que en otros tiempos, el peinadito de Gustavo sí está cabrón. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, por qué, por qué! Oye, hoy me... Yo llevaba tres días con gorra, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! O sea, Gustavo, yo no sé qué hace de cocinar, pero le mueve, y le mueve, y le mueve, y le mueve, y le mueve. Si no estás batiendo huevos, güey. ¿Qué es, qué es, Gustavo? ¡Velacele, León Obregón! Mira, mira, la asesina con la longaniza. Mira, ahí está, la asesina con la longaniza, mira. Mira, Zamora. Y falta el chistarón. Ah, muy bien. Y falta el chistarón. Es cierto que... Es cierto que el secreto, Gilberto, y dinos, por favor, porque aquí todos los observadores, Samu y yo, de la gran longaniza, para hacerla con la asesina de Icapiz, o como se llama ese maldito pueblo. No, no, es un pueblo. No seas como este, aquel que dijo de Oaxaca. ¿Cómo se llama este? No, yo no sé si usted es feo, no sé si usted es feo, como se llame ese maldito pueblo. No, dijiste maldito. No, no es ni feo, ni maldito. Bueno, es de Icapiz, la... En su vida... Ahí está Velázquez de León, mira. 20 años de conocer a este güey, creo que no lo conocemos. Oye, y la... La longaniza lecha, salsita del villamelón, de esa roja. Aquí está Velázquez de León, mira. Especial de villamelón. Sacada de la receta especial. Aquí está, mira. No sé si la ves, Samo. La ves. Está congelada. Gil, oye Gil. Gil, aunque se ha hecho el taco, Gil. Aunque se ha hecho el taco preparado o algo, Gil. Ya que no podemos tomar el taco, pues se ha hecho el taco preparado, ¿ok? Ya está, ya está. Samorita iba a esto. Acuérdense la cruda. Samorita se la vi bien el villamelón. Acuérdense la cruda. Mira, Velázquez. No, que va. Hasta con un mezcalito, Velázquez, mira. Hijo de tu... Ah, mexicanito de de vera. Tú ya estás trabajando, mira. Es sabroso. Ahí está. ¿Y tú, Samo, qué? ¿Ya lo chupas o qué? Ya lo organizas. De Salvador. Oh, madre. Fue para lo que alcanzó. Te has catorado en los noventas, Samorita. ¿Qué? Algo así. Ahorita nos va a pedir un moradito. Oye, Samo. Eww. ¿Es cierto que sigues enamorado de Chirinos? No, ¿qué pasó? O Chirinos de ti. Sí, eran papá e hijo. ¿Cómo no, Samorita? Tú sigues pensando en él, ¿no? Yo creo, Gerardo. Hasta la fecha te acuerdas de él. Que sigues pensando en él. Hasta la fecha te acuerdas. Es que yo veía esa dupla siniestra Chirinos-Samora y era una maravilla. Después te juntaste demasiado con Luis Castillo, que hasta te hiciste de su tamaño para ser como él. No, no creo. Él era de mi tamaño, yo creo. ¿Es cierto que Luis Castillo es el periodista que más has admirado en la historia de la humanidad? Sí, sobre todo cuando comentaba contigo, sobre todo. Se la sacó muy bien. Es cierto. Era la dupla. Era la dupla. Era la dupla de TVC Deportes. Infernal, infernal, infernal. No sé si es infernal, pero era la dupla. Es cierto que si ves a Rafael Ocampo, te da una erección. No tanto como a ti, pero... No tanto como a ti y como lo extrañas tú seguramente, pero... Pero se le respeta a Rafael Ocampo. ¿Qué es lo que más recuerdas de TVC Deportes, amorita? Cuando lo pinté de negro, güey. Cuando me ilustré los zapatos, Gerardo Velázquez de León. Ahí está. Ahí está un saquito de Villamelón. ¡Ah, uy! Buenísimo. Ahí está. Ahí está. ¿Eh? ¿Pero qué tanto lo ves, Gerardo? No, te quedó muy bien. Aguacatito, salsita de Villamelón, chicharroncito. No, bueno. Qué barbaridad. Te quedó muy bien. A ver, los tacos Villamelón de primera categoría. ¿Qué le echaste? A ver, otra vez. ¿Ecina? Calidad Morelos. ¿Ecina? De Morelos, longaniza, morelense, aguacate morelense, chicharrón morelense, salsa morelense, todo morelense, velázquez de León. Y no es broma, ¿eh? Tú, y tú, Gustavo, no puede ser que todo sea morelense también. No, no, no. A ver, cecina, longaniza y chicharrón, que ese no es morelense. Chicharrón que hay que aplastarlo. Ahora, fíjate. Aguacate morelense, ya no son de Michoacán, ya son de Morelas. Te voy a decir un día, te voy a traer, de veras en serio, no es broma. ¿Ya te dijo que el mejor aguacate es Morelense? De Ocutuco, de Terna del Volcán, y de Jumintepea y todo, para que veas los aguacates que hay aquí. No es broma. Ya te diré otra cosa que no lo puedo decir así. ¿Y ya platicaron algo de fútbol o se le han pasado diciendo tonterías? No, no, ya dijimos que hablamos de los Pumas, pero queremos oír qué opinas de lo que pasa en Pumas. Uy, si quieres escuchar lo que yo pienso de lo de Pumas, vas a cortar la llamada, Gustavo, porque tiene que ver contigo. No, 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 no tiene nada que ver. Yo no tengo nada que ver. Yo sí te oí, yo sí te oí. A mí la verdad sí me extraña mucho lo que pasó en Pumas, ¿no? Desconozco qué pasó, no entiendo por qué, es ridículo incluso quedarte sistémico dos días antes de arrancar. Sí, porque tienen directivos de muy poca categoría, de muy poca monta, de muy maltrato a la gente. Ya lo hicieron con Pablo Barrera, ya lo hicieron con Michel, de quieren bajar el salario. Me parece que le están haciendo el gran favor y la gran oportunidad para tenerlos en la institución. Yo pensé que la peor directiva de la historia de Pumas iba a ser la de Jorge Borja, pero la de Leopoldo Silva y Jesús Ramírez va a pasar a la historia como la peor directiva de la historia de los Pumas, ¿eh? Además, llena de amiguismos. ¿Qué tienen que estar haciendo? Mañana lean el currículum que pongo en la columna del presidente de los Pumas para que vean lo que... ¿Qué tiene que estar haciendo ese hombre ahí, no? Es como si Gilberto Alcalá fuera gobernador de Morelos, o sea, más o menos. ¿Qué tiene que ver eso, Juco? Vamos a votar por él, falta poco. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso, Juco? Espérate. Dile algo al calado, Rebol. ¡Adiós, a Mora! ¡Adiós, a Mora! Pero no, me parece que sí es un error directivo. Aquí sale el caquito, mira. Mira. Ahí está. Es que la verdad, la verdad es que conozco, Jelic. Pero con el equipo que tenían, igual el técnico dijo, mejor corro ahorita que después, ¿no? Ah, o sea, defendiendo la parte directiva. No, 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 yo no refiero a nadie, nada más se me hace raro que un técnico hoy, desconozco la razón, o si se peleó con Jesús Ramírez y con el señor Borja, o sea, ¿con quién se peleó? No, no, ya no es Borja, ya no es Borja. Oye, ¿vieron lo de aquí? Yo creo que es importante saber exactamente. Yo sí sé qué pasó exactamente, lo estoy diciendo, pero bueno, no me hacen caso. Pero bueno, le bajaron el salario, y le estoy diciendo, y casi, casi, por favor, ¿no? Así, quédate aquí, porque si no, no vas a tener en ningún otro lugar, casi, casi, un éndigo muerto. Es Michel, por el amor de Dios. Michel va a su cajero automático y tiene 75 veces más de lo que tienen estos dos hombres. Bueno, no sé, después se lleva sorpresas. Pero bueno, el tema de la situación de Antuna me pareció terrible, ¿no? Que no querían salir el nombre de Antuna como el contagiado de uno de los contagiados de Chivas de COVID-19, y fue la esposa quien lo puso en las redes sociales. Es increíble, o sea, es increíble que la directiva esconda algo y no le avise el jugador a la esposa para decirle, y no podemos decir que tengo. Es increíble, ¿verdad? Mira, eso debe ser sano para la gente. Tienen que avisarlo, y tiene que haber orden, y tiene que haber, obviamente, disciplina. Comunicación. Tiene que haber comunicación constante de esto, porque un contagiado de ellos es un posible contagio a otro tercero. Y eso tiene que saberlo el medio, tiene que saberlo los futbolistas, ¿no? Y Máxime, ¿qué es Chivas? A ver, ¿cómo se va a ir ya? No, que Máxime, ¿qué es Chivas, no? Donde supuestamente, por el equipo que es y por la comunicación que supuestamente debe haber un equipo como Chivas, deberían ponerse de acuerdo, pero ya no es extrañarse las cosas. No, pero ya no es extrañarse un tipo de cosas, ya, en todos los equipos de fútbol mexicano. Gustavo, estoy esperando que termines para darle la mordida. Ahí voy, ahí voy. Ya no va, ya se va a enseñarte. Yo ya estoy. ¿Le pusiste aguacate o no? No, 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 yo no le pongo aguacate al taco, mira, dama. Ahí quedó. Mira. Mmm, 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 mmm. Ah, espérate que están en las tortilitas. Oye, yo tengo un hambre desgraciado y la verdad que se ve buenísimo. ¿Verdad que está exquisito? De verdad, se ve buenísimo quedó. ¿Me puedes mandar unos por... Whatsapp? Claro. Por Zoom, por Zoom, ¿nos pueden enviar unos? Voy a proponer, yo sé que Gerardo, ¿verdad? Están todos los programas de todo el país. Pero en cuanto puedas, venga, te guardamos, aquí la hacemos, aquí en la casa y la mandamos. Vale la pena. Dale la dirección de tu casa para que la gente que lo está viendo vaya a visitar. Bueno, es la casa del futuro gobernador de Morelos. ¿Cuál es el problema, señora? Vámonos. No. Oye, qué rico. Ahí está. La verdad que me da muchísima pena. Este taquito, mira. A ver, a ver. Oh, qué rico. Oye, ve. Como dice la canción, oye, mi mamá, qué sabroso está este taquito rico del Villamelo. No, 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 no. No es la última vez que estás con nosotros y la próxima te vamos a decir con tiempo para que tú también estés en casa preparando algo de saposo nacional. Oigan, y Gerardo, ¿dónde? Ya, ahorita ya está saliendo la televisión de la Jusco donde no lo dejan hablar, no dice lo que le debe decir, se le cayó la boca, no le pusieron, no le pusieron cubrebocas, le pusieron bozal. ¿Ah, no lo dejan hablar? No, no lo dejan hablar. Lo que él quiere decir. Ya no lo conversó. Ya lo confesó, ¿verdad, Alcalá? Que ahí no habla porque ahí le dan chayo. Así me dijo el señor Alcalá. Ah, órale. Muy bien, jóvenes. Solo que sea por eso, ¿no? Creo que hoy fue una gran receta con un gran invitado. Ya veremos el arranque del torneo y el próximo jueves no se pierdan la receta de Alcalá. Oye, yo te... Un abrazo. Adelante, Alcalá. Rápido. ¿Ustedes qué opinan ustedes? ¿Ustedes qué esperan del inicio del torneo? Me gustaría saber, con todo esto que está pasando, ¿qué opinan ustedes? Yo lo primero que espero es que inicie. No sé si mañana vuelvan a salir con... Y lo digo no en forma peyorativa de mal plan, porque si mañana hay gente contagiada, que ya salieron que no, pero pensar que hoy los que se contagiaron el lunes ya van a estar libres para poder jugar, como lo van a hacer en este partido, creo que entiendo las necesidades económicas, no nomás del fútbol, de toda la economía del país y del mundo. No, ni que la gente se distraiga y ese tipo de cosas. Pero creo que hay que priorizar, en este momento, la salud. Ese es mi punto de vista. ¿Y tú, Gus? Es increíble, estamos hablando de lo que dice Chris. Hoy fue el día con más casos en la historia del COVID en México, desde que inició, desde que llegó el COVID a México. Hoy rebasamos los 8000 casos de contagios en México. Y hoy se habla de arrancar una liga de fútbol, por Dios. Cuando menos era el contagio, se canceló la liga. Hoy que tenemos el pico más alto, arrancamos la liga. Solo en México pasa, seamos sinceros, que no nos extrañe que ese tipo de idioteces sigan pasando. No, pues en Alemania, España y otras ligas se arrancaron, pero cuando llevan descenso los números, entonces acá no sé. Yo sigo preguntándome por qué arranca el torneo, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá se toquen medidas oportunas, necesarias de salud, económicas y sobre todo de salud. Así es que muchísimas gracias, Gustavo. Señor Samo, le prometo. Buenas noches, gusto verlos, gusto verlos. Abrazo, cuídense. Saludos al productor. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos.